...el largo de Cindy Ramírez, que acaba en pies de Lara Esponda. La joven arquera de River. Juega con González. De cero ahora River. Cinco minutos, va a robar Pabell y le pega... ¡Gol! 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 Esa, Lorenzo. Camila Pabez no perdonó. Y bien de nueve la chilena. A los cinco minutos pone San Lorenzo. Uno, River cero. Ante una mala salida. Intentar recuperar, ya se acomodó River González con Felipe. Levantan las manos por la derecha Pereira y Costa. Costa dice, estoy sola, solísima. Se la robó Pabez de nuevo. Va a quedar frente al arco, Pabez. ¡Gol! 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 De la número siete. Ella es Florencia Coronel. Quedó sola con la arquera y después con el arco. Y ahora San Lorenzo River con Vargas. Tiene que salir segura. La robó Molina y se mete al área. ¡Gol! 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 Y otro error en la salida de River que pone el partido para las Millonarias cero y para las Santitas en tres. Sí, otra vez, ¿no? Una constante en River seguramente. Ya necesitan que termine este primer tiempo. Obviamente que faltan. Aquí el balón. ¡Atento! ¡Ganamos! Medina ya la puso adentro del área. Va a buscar la Molina. ¡Gol! 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 De San Lorenzo otra vez, Débora Molina. Cuando parecía que estaba más cerca River del empate que San Lorenzo de estirar la ventaja. Ahora el partido se puso. River 2, San Lorenzo 4. El partido se puso, está puesto desde que inició, ¿no? Este partido, porque es un partidazo el que estamos viendo. Ese centro desde la derecha de Eli Medina, la número 10. El rebote en Cindy Ramírez, si mal no vi. Y Débora Molina que no duda, ¿no? Ya lo dije.